con discapacidad en Colombia, casi muere ahogado cuando lo atacaron unos turistas que estaban rentando la casa donde él trabaja como mayordomo. Los turistas lo lanzaron en una piscina sin importarles que le faltaba un brazo. Vamos con Diana Rincón. Con una cuerda amarrada al cuello, los turistas arrastraron al mayordomo Guillermo Cruz de 64 años solamente por pedirles orden en la casa. Le patearon la cara, lo obligaron a ponerse en pie y luego lo lanzaron violentamente a la piscina sin importarles que el hombre no podía nadar. Por pocas pulgadas se salvó de golpearse con la zona baja de la alberca. Me trajeron hasta el borde de la piscina y me jondearon a la piscina con el lazo al cuello. Mientras el mayordomo luchaba por su vida sumergido en el agua, uno de sus agresores se lanza a la piscina para rescatarlo. Eso que estaban haciendo conmigo no era sino tal vez por matarme, porque qué más van a hacer, arrastrarlo a uno y echarlo a la piscina sabiendo que uno no sabe nadar, pues se oga. El brutal ataque había iniciado en la sala de la casa. Fue allí donde uno de ellos le puso la soga en el cuello. Sí, el otro llegó y me echó el agua encima y el otro llegó y me enredó el agua. Tras la violenta agresión, los jóvenes escaparon. Guillermo interpuso una denuncia ante las autoridades que ya los investiga por lesiones personales y tentativa de homicidio. Al empujar a la piscina en contra de su voluntad a una persona de la tercera edad, pues está en estado de indefensión, creo que estaba amarrado y además porque le falta un miembro superior. El joven a quien el mayordomo identifica como su principal agresor es buscado por las autoridades. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Radio proveniente de otra galaxia que se repite cada 16 días, aunque algunos creen que puede tratarse de energía que emite algún cuerpo celestial.